¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent para comunicarnos en los comentarios de una manera más fácil y en el día de hoy te traigo una partida en la cual puede que gane, puede que no gane, pero lo que está claro es que siempre vamos a analizar el final de ella para jugar mejor y posicionarnos correctamente. Si yo gano, me veis a mí ganar y os explico cómo he ganado, básicamente. Pero si yo pierdo en el top 5, en el top 10, siempre veremos al friki de PC que me haya matado, cómo afronta ese final de partida y sobre todo cómo gana, porque, repito, es interesante porque yo juego en PC y la gente de PC es muy buena. Así que, dicho esto, gente, vamos con el tema de hoy antes de la partida y es que así es como lloran los hackers en Call of Duty, Mother Warfare, Battle Royale, Warzone. Call of Duty Warzone, gente, esto que tenemos aquí es un mensaje de un hacker, de un cheto, que está llorando literalmente en una página donde venden hacks, donde venden chetos, diciendo que, por favor, cuidado, este cheto que se está vendiendo lo tienen que quitar del mercado porque automáticamente te van a banear y si te banean no vas a poder jugar nunca más a Call of Duty Warzone por la verificación de SMS de ese mensaje de texto con un código que te tiene que enviar Activision, Infinity Ward o quien sea que esté a cargo de este Call of Duty Warzone a tu móvil, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que Activision está haciendo cosas para que no haya chetos en Warzone y básicamente la última ha sido que si eres un usuario gratuito, es decir, que no tienes el juego base tienes que recibir un mensaje en tu móvil, meter ese código a la hora de iniciar sesión y iniciar sesión, básicamente. ¿Esto qué significa? Que si te banean una cuenta no vas a poder crearte otra porque tu teléfono ya estaba asociado a la cuenta anterior y no puedes repetir tu teléfono móvil con lo cual, si te hackean o te banean en una cuenta, estás permanentemente baneado del juego a no ser que te compres otro móvil o otra tarjeta o algo que te permita recibir un código y ponerlo cuando inicie sesión pero nuevamente, si te vuelven a banear porque estás utilizando chetos, te van a enviar a tu casa, ¿vale? otra vez, así que nuevamente tienes que empezar otra vez con otro teléfono o con lo que sea con lo cual, la gente que usa chetos está lloriqueando, está diciendo que por favor, que no sé qué, Activision que quitéis eso, que queremos seguir chiteando y la realidad es esta gente, miles de jugadores hackers llorando en redes sociales en todos lados pues porque están sufriendo porque ya no pueden hackear más, ¿vale? Dicho esto, sin perder más el tiempo, vámonos con la partida que está muy guapa, por cierto, vámonos para allá además acaba por la zona de prisión y ya sabéis que aquella zona es complicada atentos a la partida ¡Ay, papu! Hacía tiempo que no caía yo por esta zona, gente una tienda libre, ya sabéis que yo en solitario ya no voy a por contratos al principio de la partida no necesitamos bunti, no necesitamos nada, ni bandera ni nada, simplemente dinero ¿y después qué pasa con el dinero? Pues que nos vamos a comprar por aquí con esta M4 la señora caja mira, tenemos un chaval cayendo por la zona del estadio, eso me renta están a tirillos por detrás mí en otros edificios, gente pero bueno, con tranquilidad, vamos a intentar pillar la altura me asombra que ya alguien haya pillado, sí, haya pillado el UAV, tío mira, genial, dinero, gente, esto es a lo que me refiero, ¿vale? no necesitamos contratos, necesitamos llegar a 10.000 para pedir nuestra caja y ser felices, my friend vamos a ver, allí estaban a tiritos también, gente, a ver si pillamos un poquito la altura de alguien, bro vale, 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 gente, he escuchado pasitos por aquí, eh he escuchado pasitos por aquí, la verdad me lo estoy tomando con mucha calma porque mi teoría era que alguien iba a venir hasta aquí mira, vale, 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 tranquilo, 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 tranquilo nos escotemos aquí, gente, le salimos a... no, se está peleando con otro what the fuck, le pillamos por la espalda ahí no, era una doble, tío vaya tele, hermano, lo que acaba de pasar aquí nos hemos cepillado los tres mutuamente, chaval aunque bueno, yo he sido el que en verdad ha tenido más suerte porque he llegado por la espalda y que menos que me he llevado esta, bro pero quería la doble, tío, quería la doble, bro o sea, yo sabía que se estaban peleando y tal pero no sabía yo que estaba sucediendo esto de esta forma, colgado ok, vámonos para adelante, gente vale, 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 con cuidado, gente, con cuidado he estado escuchando yo que... es como que alguien estaba cayendo a mi lado, tío pero no sé dónde está, gente vale, sé que llevo aquí media hora, tío, pero... ah, míralo, míralo, vale, 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 vale ok, gente, easy kill, easy kill nunca, gente, nunca, si no tenéis armas en condiciones vengáis a vuestro cuerpo para intentar coger las armas porque puede ser que os hagan lo que yo le acabo de hacer a ese muchacho, ¿vale? que no requiere gran skill es una kill to fácil pero yo lo que realmente quiero es cepillarme a los que están por ahí abajo, bro pero no estoy teniendo yo la suerte del... la suerte del astuto, bro la suerte del astuto mira otro muchacho cayendo por ahí enfrente, bro viene otro, bro, acaban de pedir aquí una caja vale, 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 gente tenemos ese chaval ahí arriba, tenemos otro vale, 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 vale vale, 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 vale ese chaval está ahí arriba, gente, pero... también tenemos otro friki con una caja abajo, ¿eh? vale, el de abajo, ¿vale? tenemos por ahí saltado ¡Arriva, primero! ¡Vale, vale, vale! ok, gente, tenemos uno, tenemos uno vale, 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 vale hay que ir a por él, gente no, no puedo, tío no puedo, bro no puedo subir a ese sitio, bro no puedo subir a ese sitio, gente ¿se habrá ido? ¿qué es lo que está pasando ahí, bro? wow, hubiese molado que te cagas sacarme la... la doble, tío Pero ni de flow El loco El que está persiguiendo Por las escaleras Gente ha pillado la caja Porque tenía fantasmas No me sé Eh Siga ahí Se ha tirado gente Está abajo bro 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 se ha tirado Pero que me estás contando bro Pues le pillamos la altura Ahora mismo eh gente Hombre que si se la pillamos A ver si le pillamos por aquí bro A ver donde se encuentra Este muchacho My friend Hola Que tal Amigo No lo veo tío No lo veo Y tampoco me sale en el radar Loco O sea me he cargado Al que no tenía clase bro Esa puerta no sé si estaba abierta de antes Marca colocada Vamos No sé Eso está Demasiados metros bro A ver si está ahí gente Si está ahí El chaval no tiene El fantasma Debería salirme Pero no me sale Se ha mirado volando bro Lo que no sé ¿Dónde he colgado? Vale 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 Lo estoy escuchando gente Lo estoy escuchando bro Lo estoy escuchando bro Viene por aquí Ah míralo Bro Easy boy My friend Madre mía Con que swag chaval Me tiro recargando Me da igual Me da tiempo a cambiarle el cargador Mientras estoy volando bro Vámonos A ver ya en serio tío Vámonos a Yo que sé Vamos a buscar a otra gente hermano Que con la tontería aquí pues Se hemos perdido la cajita Y todo eso Colgamos Venga Vámonos gente Ya en serio El juego no quiere que me vaya gente Es que no paran de venir bro Y encima me ha caído hasta la caja ahí tío ¿Qué está pasando hermano? ¿Qué está pasando? Gente Si las partidas se tienen así Míralo tío Easy boy Easy boy Easy boy Eh Si RPG gente Es para alguien que está por ahí Pero no veo yo aquí a la peñita bro No me queda muy claro eso No 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 hay nadie por ahí tío O sea a ver si hay Eso es dinero ¿no? Sí Ok Vale pues tengo que ir a por el dinero gente Así os lo digo Me la juego Me la juego Y que no me reviente el parguelini de por allí bro Ok No 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 bro No 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 Que no se me complique así la partida bro Que no se me complique así la partida Por favor te lo pido eh Tranquilo Vamos a pillar la máscara y nos vamos No amigo Vale Vale Gente no hagáis eso eh De verdad os lo digo gente No hagáis eso bro No renta nada eso Lo hemos pasado hoy bastante complicado tío Por una máscara que Se podría haber comprado la tienda Que creo que se puede comprar la tienda No sé No sé Ok gente pues nada Pues yo me vengo a la altura otra vez bro Y si alguno va a por la caja de suministro Me lo cepillo Estamos viendo ahí El cochecillo ese bro Que está pasando olímpicamente Pero bueno ¿Sabes lo que te digo? Que tampoco me importa a mi demasiado quedarme aquí eh O sea tal cual Si la peña sigue viniendo bro Pues son kills que me sigo llevando Ya está Jugar inteligente gente Jugar inteligente Vale gente Ahora ya en serio Está la cosa un poco complicada ¿Vale? Está la cosita un poquito complicada Pero No rayarse Hemos cogido aquí la altura Y nos tenemos que posicionar muy bien Hay que esperar a ver este sitio donde cierra gente Lo suyo sería tirarme En aquel edificio En aquella esquina tío Y ver si por aquí hay alguien o qué Porque me siento cómodo Yendo con la zona detrás de los talones Por así decirlo Voy por aquí No sé si meterme yo allí gente Sí Va a ser lo más óptimo Pillamos la altura Estamos tranquilos Y ya vemos que es lo que podemos hacer gente Bueno 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 Se disparan gente Se disparan Están por ahí bro Están por ahí hermano Oye Hola 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 amigo Ok A ver gente Estamos muy bien aquí Estamos con la altura Estamos en Estamos en la Estamos fatal gente Pero bueno Pero estáis viendo Pero o sea Estáis viendo ese minimap ahora mismo loco A ver my friend ¿Dónde está la zona? Madre mía de mi vida Ahora no A ver gente Pillamos el coche Y nos vamos a la prisión Y diréis ¿Por qué ir a la prisión? Pues porque es lo que está Más cerca de donde yo creo que va a acabar la partida Bro Así os lo digo El círculo se ha cerrado En esa esquina hermano Y salvo que no Nos rompan El pecho ahora tío Podemos llegar gente Podemos llegar yo creo Vale con tranquilidad Voy a comprar ahí unas cuantas chapas tío Y ya veremos ahí Que es lo que vamos haciendo luego tío Ok Vale Al coche gente Nos vamos eh Nos vamos y además Cagando leche Porque Mamacita Mamacita el círculo colgado Vale 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 Gente tenemos que ir Tenemos que ir por ahí bro Mira un camión tío me lo pillo Y nos vamos que no fuimos loco ¿Estará entero no o qué? Bueno tiene un poquito de vida menos Pero no pasa nada bro Ok Cañonero Me llamaba loco Vámonos gente Ahora ya en serio Vamos a posicionarnos en condiciones Espero no cruzarme con nadie Por este sitio bro Vale vale gente Un poquito Mira un tío volando bro Vale 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 Ok De momento no escucho nada gente No me voy a estar Vale vaya se están Se están disparando gente No C4 C4 no Vale vale gente Tengo que entrar ahí Se están peleando bro Se están peleando hermano Hola que tal my friend Vale 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 Dios Mamadísimo estoy Mamadísimo loco Vámonos gente Looteamos por aquí No hemos recibido daño No hemos recibido nada bro Vámonos con tranquilidad Estamos 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 rodeados bro Lo que te puedo decir ahora mismo Estamos rodeados Vale 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 Ok 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 Un poquito de relax Por favor Por favor Vale bro ya si Vamos a relajarnos Bro Es que Nada nada Gente Paso 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 Gente, vamos a esperar aquí O sea, sin prisas No hay nadie, pero sin prisas Vale, 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 gente, estamos rodeados Estoy escuchando pasos por todos lados, bro Literal Buenísima Vale, 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 gente Tenemos un campero a mi izquierda, ¿vale? Aquí, el chaval está A literal 15 metros, creo recordar Es que yo no soy un experto en esto de la presión ¿Vale? Creo recordar Que ahí hay una torre Pero no sé si el chaval estará abajo de la torre O arriba, campeando, agazapao Como una comadreja, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos El gas está acercando Qué susto me acaba de pegar esta mierda, bro Qué susto el chaval ¡Susto! ¡Susto! ¡Susto el que se ha llevado a ese pavo! Alguno dirá, Talent Estás campeando como un cochinillo Pero no, gente, no, mirad la zona Lo tengo 100% controlado ¿Qué estamos aquí? ¿Para ganar? ¿O para perder? ¿O para jugar más, loco? Estamos para ganar, bro La vía de escape es esta, gente O sea, yo me tengo que ir ahí luego Que es el único sitio donde hay ventanas Y que podemos saltar fuera de la prisión Porque el punto acaba fuera de la prisión, bro Así que por lo pronto yo me quedo aquí tranquilo Lo único que tenemos que hacer es controlar esto Que no se nos vaya de madres Y luego saltar por la ventana, bro Y ya está, se acabó Vale, 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 vale Viene otro, viene otro, viene otro, gente No, es que el que anda es el que tengo a la izquierda, bro ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, 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 vale Me vale, me vale, gente Me vale Los que me quieran venir Me da igual Éramos 7 o 10 personas en prisión Que me quieran venir todos por el mismo sitio Que me vengan Me da igual Soy yo el que va a ganar O el que se va a quedar muy cerca de ganar Porque estoy donde tengo que estar Cuando tengo que estar En la mejor posición que hay ahora mismo Vale, se acabó la fiesta, gente Ahora mismo sí me la estoy jugando Tenemos el chaval por la izquierda, gente Pero el problema es que no sé dónde está El lobo, loco ¿El lobo? Vale, vale, tenemos todo aquí, gente Vale, 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 pero Buah, esa ventana no me gusta nada Están arriba, gente Están arriba Se matan, se matan, se matan Vale, vale, vale Aquí me voy a quedar, gente Estoy súper bien posicionado Tengo que esperar a que se cierre más el círculo Para luego saltar por la ventana, bro Nos quedan dos en derecha, gente Quedamos mucho Quedan cinco enemigos todavía Pasando, pasando El chaval se cree súper hermano o algo Mira ese loco No, se lo han cepillado, bro ¿Quién? Vale, 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 vale Le pillamos la espalda, gente Le pillamos la espalda Estaba disparando de frente El enemigo está en frente, gente No sé dónde, bro Está en frente, pero no sé Ese chaval estaba disparando al frente, bro Por allí, bro Me voy a quedar aquí detrás de esta piedra Con tranquilidad, bro Con tranquilidad ¡No! ¡No! ¡Qué leches! ¿Qué haces ahí? ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices al tramuz, tío? La próxima vez ganaremos El fracaso es un sabio maestro ¡Anda, hombre! ¿Qué me estás contando, güey? Y bueno, gente Esta ha sido la partida Un top dos Que bien merecida sería la victoria Me he confundido El adversario que me he cepillado por la espalda Es cierto que estaba disparando al fondo Daba por hecho que el enemigo seguía vivo Porque yo lo había eliminado No pensaba que él se lo había cargado Y lo que ha pasado realmente Es que había una ratilla En la izquierda abajo Supercampeado Detrás de una piedra Y ese chaval yo no contaba con él Porque pensaba que solamente me quedaba El del fondo Al cual estaba disparando Al que yo me he cargado ¿Vale? Así que ha sido un lapsus Que yo creo que le puede pasar a todo el mundo Y lo importante es que Esta partida la hemos jugado muy bien Hemos peleado muy bien Nos hemos posicionado muy bien Y si quieres seguir aprendiendo conmigo Viendo como juego O como ganan las partidas Los últimos frikis Ahí rateando Que acaban conmigo Lo que sea Simplemente tienes que venir todos los días Porque todos los días Vas a tener una partida como esta O mejor incluso Que por cierto Tengo una pedazo de victoria guardada Para un día de esta semana Que flipas en colores ¿Vale? Hasta mañana gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos Fieras ¡Gracias!